El peruano faraón Bloop Shady anunció que la tiradera Azramay saldrá muy pronto. Vamos a enterrar al fantasmay. Ustedes ya saben, ya aquí el duro, demostrando mi versatilidad. Pero antes quiero compartir con ustedes un tema del mexicano John Gatica. El tema se titula Eres para mí y se los dejaré aquí en descripción para que lo escuchen y comenten que van de parte mía. Si lo hacen, su comentario aparecerá en mi próximo video. Venga, yo te amo, esa es la respuesta. No hay quien tenga una historia como esta. Préstame tu sonrisa, verás, valdrá la pena. Yo haré el desayuno, tú prepararás la cena. Sueña, no importa, que el mundo se detenga. Eres tú la sangre que corre por mis venas. Parece chiste, pero es verdad. Faraón Bloop Shady prepara el lanzamiento de la tiradera Azramay dentro de muy poco. Así lo anunció recientemente a través de sus historias en Instagram diciendo Vamos a enterrar al Phantasmay. Mi Sibri Dogan y todo el mundo. Esta tiradera ha quedado cabrona. Vamos a enterrar al Phantasmay. Ustedes ya saben, ya aquí el duro. Demostrando mi versatilidad. Que yo puedo con todo. La controversia entre las dos figuras nace tiempo atrás luego de que Faraón atacara a Azramay tachándolo de una copia barata de PR. Pero nada se ha tomado con seriedad, pues Faraón estaba saliendo de su personaje. Ahora mismo solo habrá que esperar la respuesta por parte de Azramay. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan. Ley de atracción viene rompiendo. El Ambo Remix viene a 200 kilómetros por hora. Pero hay una sorpresita más en tres días. Fue el mensaje con el que Duki anuncia su próximo lanzamiento para este jueves 16 de septiembre. ¿Será tal vez una colaboración? Esto sería todo por el segundo video del día de hoy. Recuerden unirse a mi grupo donde ganan dinero por comentar videos de YouTube. Les dejo el enlace aquí en descripción. Recuerden también comentar el tema recomendado para que su comentario aparezca así como ahora mismo en pantalla. Nos vemos en el próximo video. Chao.